El accidente ha sido a unos 15 kilómetros al sur de Alvear, camino a un distrito, al distrito de San Pedro de la Tuela, a Carmenza. Sí. Hay una curva, donde justo arriba de la curva hay un canal, un puente. Ajá. Angosto. Venía un camión del sur, calculamos que es rionero porque venía cargado con pera. Sí. Cuando llega a la, digamos que se junta el colectivo y el camión arriba del puente, arriba de la curva, se le desprende uno de los BIN que venía cargado con pera. Y entraron, yo calculo que entre dos y tres BIN cargados con fruta por el frente del colectivo. Ah. El colectivo, lo estoy viendo ahora, no tiene un solo raspón en el costado, ni el camión tampoco. Es todo frontal. Es parte de la carga que se le desprendió y ya te digo, yo calculo que entre dos y tres BIN entraron por el parabrisa del frente del colectivo. Así que imagínate lo que ha sido esto. Javier, la versión que nosotros tenemos, nosotros ya la hemos contado bastante a lo largo de la noche, es que por un movimiento del camión, una especie de coletazo del acoplado es lo que hace que entren, como vos decís, de manera frontal en el colectivo los elementos. ¿Es así? ¿Habría querido esquivar a una camioneta que salía de la ruta? ¿O por la forma de la zona, porque ahora nos hablas de un puente, es imposible esto? ¿Tenés ese mismo dato? Sí, vos sabés que se escucha acá, como que había tenido que hacer una maniobra, porque es muy raro que se le corte, estamos haciendo hipótesis, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy raro que se le corte una de esas lingas a un camión y que el camionero no se dé cuenta. Claro. Entonces, puede haber participado un tercer vehículo, porque si no, ¿qué es lo que le obliga al camión a hacer una maniobra para que se le corte una de las lingas que llevaba agarrada la carga, ¿no? Por ahí dormido, no sé, quedarse dormido, estar de esa... No, no, porque en esta curva, y yo te digo, es una curva jodida, pero el camionero es de acá de Alvear. Claro, la conocía. Lo conocía. ¿Y la camioneta se sabe algo de esa supuesta camioneta o nada? No, no, no sé si es una camioneta, se habla de un tercer vehículo. Ya, se habla de un tercer. Es una hipótesis, porque a ver, el colectivero viene todos los días, es de acá, era de Carmenza, el chofer del camión también es de acá de Alvear, o sea, es un puente, si bien es complicado, pero los que vivimos acá conocemos la zona, conocemos la ruta. Javier. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer alguna maniobra al camión que se le cortó una de las lingas? No sabemos. Nosotros el dato que tenemos de los fallecidos es uno el chofer, otro masculino, y otro respecto al cual se conocen solo las iniciales. ¿Vos tenés mayores confirmaciones sobre los fallecimientos? Mirá, sinceramente sé que hay tres fallecidos, porque hemos estado trabajando acá, hemos colaborado a cargar los cuerpos, pero sinceramente no sé su nombre. ¿Está bien? Creo que son los dos o tres de Carmenza. Sí, te quería consultar acerca de, en cuanto a lo que ustedes pueden ver en el pavimento, ¿hay alguna frenada? No sé que hayan podido ustedes observar, más allá que todavía no estaría confirmado si intervino este tercer vehículo del que se está hablando. ¿Hubo alguna frenada? ¿Qué podría haber ocasionado esa maniobra, como bien decíamos, del camión, teniendo en cuenta que, lo que nos estás informando, que el camionero conocía la zona? No hay absolutamente nada. Lo único que hay es que hay algunos rayones de color verde, el pavimento, porque los bins que han arrastrado por el asfalto, porque al camión no le quedó un solo bin arriba del camión. Claro, que... El colectivo no tiene un solo rayón en el costado, el camión no tiene nada. Creo que el camión, el espejo se le rompió nada más. Ah, claro. O sea, ha sido la carga... Es toda la carga. ...que causó todo el desastre. ¿Y se le ha hecho algún control de alcoholemia al chofer del camión? Bueno, seguramente. Se le ha hecho esa manera de rigor. Nos quedamos acá, un móvil de la policía se llevó al chofer y se ha llevado un par de camioneros que venían atrás, y dos camiones más que venían pegados a este camión, que están acá. También la policía los ha llevado para declarar. Como testigos, claro, como testigos del hecho. Bueno, allí se verá. Seguramente ellos podrán, claro, aportar alguna información. A ver si hubo un tercero, seguramente ellos lo han visto.